¿Qué es el convenio de la provincia de La Rioja? ¿Qué es el convenio de la zona norte que deberá continuar con las obligaciones que acá se están especificando? Señor Gobernador, ¿esto es una suerte de pedido del Presidente de la Nación ya que es oriundo de la provincia de La Rioja? No, yo creo que esto es un derecho de la provincia de La Rioja, que es una de las tantas provincias que tenemos en el país en un sistema federal. Y esto es nada más, como bien lo ha dicho la señora interventora, es la continuación de un convenio que ya existe entre las partes. Y lógicamente es un mejoramiento y ello lleva y conlleva para los ciudadanos de la provincia de La Rioja un adelanto que es acercarnos entre la gente, entre los ciudadanos de nuestro país, para que este medio de comunicación cumpla el objetivo que nosotros deseamos. Gracias. 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 Gracias.